No vas a ser el único ciudad que te llamaba y te da Todo el mundo va y trajo mi sorteo La palabra que te da Dios mi Dios Que de ese encuentro Desde Dios te da Salud de Dios tu mente, tu corazón, tu destino En todo contra mano, tu vientre de la misión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video